Y entramos en la sección de judo y vamos a hablar con una judoka, bueno, que ha conseguido un éxito ahí en la World Cup de Portugal, recientemente, en los últimos días consiguió esa medalla de bronce y hablamos con la madrileña Raquel Prieto. Raquel, buenas noches. Buenas noches, Emilio, ¿qué tal? Bueno, pues todo bien, tú contenta, ¿no?, con ese bronce. Sí, sí, contenta. Sí, hasta ahora va bien la temporada. Bien, hombre, empecé después de una lesión que he estado como ocho meses, nueve, fuera del circuito y bien, contenta. Sí, bueno, de momento tu objetivo, como el de todos tus compañeros y compañeras, son los Juegos Olímpicos de Londres. Sí, igual. Igual, exactamente, igual. Serían tus primeros Juegos, con lo cual, bueno, pues ya para ti un poquito más de ilusión si cabe. Sí, la verdad que sí, ya sería además un buen cierre para mi carrera deportiva, que ya tengo 30 años y ya tengo que empezar a pensar en otras cosillas. Bueno, oye, mira Isabel Fernández, ¿no? Sí, pero bueno, ¿no? Todos somos iguales. Cada uno tiene sus objetivos en la vida. Ajá. Tú, en principio, bueno, pues te gustaría llegar a los Juegos. Ahora mismo, mirando la clasificación del ranking, estás en el número 40 y en el número 46, Esther San Miguel. Hablamos siempre de españolas porque a los Juegos solo puede ir una Yudoka por país. Por lo tanto, el estar en el número, creo que pueden ir 16, si mal no recuerdo, ¿no? A los Juegos. Sí, más o menos creo que sí. Sí, 16. A lo mejor alguno más. Y a los Juegos, pero claro, uno por país y siempre en las primeras, en las listas, pues siempre en las primeras posiciones. Hay barrios japonesas, varias de otros países. Por lo tanto, te ves con posibilidades todavía, ¿no? Sí, la verdad que posibilidades siempre hay hasta el último momento porque, según está ahora planteado también el circuito, hay algunos campeonatos que tienen una puntuación muy elevada, como es el Campeonato del Mundo, el Máster. Entonces, bueno, posibilidades hay de momento muchas. Ajá. Bueno, hablábamos la semana pasada con Esther San Miguel, que, bueno, está saliendo de esa lesión. Esther San Miguel, que, bueno, te ha impedido, digamos, deportivamente el paso a algunos Juegos Olímpicos y ahora, bueno, pues llevas tú la ventaja. Pero, bueno, como ella decía, supongo que tú dirás lo mismo. Tú vas a lo tuyo, tú vas a intentar sacar el mayor número de puntos posible en los próximos torneos, ¿verdad? Sí, es lo bueno que tenemos, que cada una va a lo suyo. Yo, la verdad, que en este, pues no pienso, no pienso si se recupera antes, si se recupera después, porque no me afecta. O sea, si yo voy a los campeonatos y yo consigo mi puntuación, pues, entonces dependo de mí misma. Ajá. Y ahora, Raquel, a tus 30 años, ¿en qué momento de forma te encuentras? Pues la verdad que yo me encuentro bastante bien, porque alcanzas como una madurez en el tatami que no tienes anteriormente. A lo mejor, pues, físicamente no te recuperas igual o no tienes esa misma chispa, pero lo ganas en madurez. Entonces, yo creo que es importante. Bueno, pues tú ya tienes un buen palmarés, has sido subcampeona europea senior, subcampeona mundial junior, campeona de Europa junior. Bueno, digamos que hasta ahora, pues, has conseguido buenos éxitos desde los 7 años que llevas compitiendo, bueno, compitiendo, practicando el judo, ¿no? Sí, yo soy una enamorada del judo. A mí es que el judo, pues, me encanta, aparte de los éxitos. O sea, si yo escogí este deporte, no era por tener éxitos. Vamos, en ningún momento lo pensé. Los éxitos vinieron después. Ajá. Pero vamos, no te puedes quejar de momento cómo va tu carrera, ¿no? No, 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 no me quejo para nada. Estoy muy contenta. Y ahora ese último empujón. Bueno, cuéntanos, ahí en Portugal tuviste que ir a la repesca, pero al final fue un torneo duro. Sí, fue un torneo bastante duro. Además, yo hice combates, pues, un combate lo gana decisión, que es llegar a una golden score, tres minutos más, que los hábitos decidan. También competí con la competidora portuguesa, que siempre jugar en casa, pues, te da algo a tu favor, porque el público está contigo. Entonces, sí, fue un torneo bastante duro. Para mí, más teniendo en cuenta que llevo pocas competiciones después de una lesión. Sí. Y el hecho de sacar una medalla, pues, fue como una sensación de satisfacción enorme. Sí, sí, lógicamente. Bueno, pues, por nada, Raquel Prieto, que entrena en el club judo Sotillo. Sí. Con Carlos Sotillo, viejo compañero mío de Neurosport. Con él hemos hecho retransmisiones de judo hace años. Carlos Sotillo, que es un fenómeno entrenando, o del montón. Es un fenómeno. Para mí es el mejor. O sea, yo no tengo ninguna duda. Y si yo le escogí, fue por algo, y si sigo con él, sigue siendo porque ha cumplido todas las expectativas, incluso las he superado. Lo que yo pensaba que iba a poder sacar de él, pues, lo hemos multiplicado por dos. Así que, para mí, no es del montón. Era una broma porque coincido contigo, lógicamente. Sí, sí, lo sé, lo sé. Pero bueno, Carlos Sotillo, un fenómeno como entrenador, sin duda. ¿Y sigues entrenando mañana y tarde, haciendo un entrenamiento potente? Sí, de momento sigo igual, mañana y tarde, porque como, bueno, no ahora de momento he elegido que no voy a trabajar, estoy estudiando y me he quedado una asignatura nada más para acabar la carrera, o sea, que tiempo me da para seguir entrenando, pues sigo igual que siempre. ¿Qué estás estudiando, Raquel? Inef, estoy acabando ya. Me he quedado una asignatura, una nota y se acabó. Bueno, pues ya está solucionado. Bueno, ¿cuál es tu próximo torneo? Pues nos vamos dentro de unos días a Miami, nos vamos el día 29 hasta el día 3, y es otra World Cup porque ahora empieza el circuito americano, hemos acabado el europeo y nos vamos para allá. Ajá. Muy bien, Raquel, pues que tengas mucha suerte y a ir sumando puntos y a ver si llega esa ilusión de poder clasificarte para los juegos. Muchas gracias, a ver si es verdad. Muy bien, Raquel, pues gracias a ti, que haya mucha suerte. Seguro que seguiremos hablando de Raquel Prieto. Gracias, Emilio. Gracias, buenas noches. Salud, chao. Pues era Raquel Prieto y ya sabéis que esta sección de judo está patrocinada por NorisNKL y en la página web www.noris.es, ahí disponéis del mejor material de judo y deportes de contacto. Sabéis que son distribuidores de productos adidas de artes marciales, tanto para España como por... ¿Sí es verdad? Tiene que la冬ضao. Son Equipo. Son haside la minería, Son. son triunfos 3, son contadores deемонiedad o 00, Son canciones 24, son셨어요 overall. Gracias.